En París estamos ante la enésima versión de un acuerdo vinculante sobre el cambio climático, pero ahora el tiempo apremia porque el documento debe ser aprobado este viernes. En la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, explicó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en qué punto están las negociaciones. Fabius dijo que aún no hay consenso para las 29 páginas del acuerdo. Por su lado, los ecologistas advierten de que ya es hora de despertarse y lograr un acuerdo. Tras diez días de debate, los puntos críticos son siempre los mismos. Cómo financiar la conversión hacia una economía verde, la compensación para los países más amenazados y cómo llegar a un acuerdo para que el calentamiento global del planeta no aumente más de un grado y medio o dos de aquí al año 2100.